Música Continuamos en la hora de la pelota, seguimos hablando del torneo de San Isidro, tenemos a Mónica Moreno, la alcaldesa, y también a la reina de las fiestas de San Mateo de Paños de Río Tobía, María Martínez. ¿Cuántos años tienes? ¿17 o 18? 18, sí. Joder, qué bien. ¿Quién os pillara, verdad? ¿Quién os pillara? Yo ya me los he pillado. Yo también los he pillado. Pero pasados, muy pasados. Pero, joder, qué envidia es la hostia. Toda vida por delante. Sí. Hay que sufrir mucho, pero se goza mucho también. Ya. A ver. Bueno, hay que sacrificarse mucho, pero, joder, yo esta vida no la cambiaría por nada. La mía. Eso es que has vivido bien. Y que te ha gustado lo que has vivido. Sí, con problemas, que tiene siempre problemas, ya sabes tú, esto ya lo sabréis a esta edad, que se tienen problemas desde el inicio, pero los va sorteando, va saliendo. Siempre que no sean problemas de esos que dicen, sí, como voy a decir ahora, estos dos chavales de Logroño que me han dejado loco, Julio Cerezo, 50 años muerto de repente el otro día, un entrenador de baloncesto. Sí. Sí, del Promete. Sí. Yo jugaba baloncesto y he jugado. ¿Estás en el Promete? No, he jugado contra ese equipo. Sí. Entrenado al Promete, sí. Pero no es ese solo, que se ha muerto también Santana. Sí, de los Santana, sí. 50 años. 40, 40. Otro de baloncesto, que ha sido del Clavijo, me parece que era. Sí. Te quiero decir que el que pasa esas cosas ya es otro... Y yendo un poquito más jóvenes, un chaval de 20 años, hace un par de días o tres, jugó hace, me parece que fue hace dos años o el año pasado en el A de Lardero también, de fútbol sala. Sí, sí, sí. Más lo que está pasando esta semana también, lo de Aro y lo del otro día también. Bueno, yo he estado hablando más de deporte. Sí, pero bueno, que te sales del deporte y es que se está haciendo en general un poco, ¿no? Sí. Por eso te digo que la vida, esas tragedias que de vez en cuando pasan en familias, yo creo que son un clavo ya para siempre. Sobre todo cuando toca de hijos a padres. Porque de padres a hijos es distinto, cuando se muere, cuando yo me casque, con la edad que tengo van a decirle, este ya se la ha llevado, ya que vamos a hacer, ya se ha comido todo. Pero un hijo, eso debe ser... Yo creo que nadie estamos preparados para esto. Nadie, nadie. Ni siquiera sabemos... Y yo creo que ahí es cuando termina la vida, aunque sigues viviendo, pero para un padre cuando se le muere un hijo, ahí termina su vida. Sí. Eso es definitivo. Pero bueno, que tampoco quiero hacer una tragedia de este programa. Pero como han salido estos dos chavales, que no he dicho el tercero... Sí, yo es que no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Pues yo me acuerdo de esto, por eso te lo he dicho. Y luego ya si te vas al ámbito mediático, fíjate en las últimas personalidades que han muerto, ¿no? María Teresa Campos y la última, María Jiménez. María Jiménez, que por cierto, su marido es el abuelo del que ha descuartizado a uno en... En... Tailandia. En Tailandia. ¿Es Pepe Sancho? No, 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 no. ¿Cómo que no? No, no. Te equivocas. Rodolfo Sancho, su padre es Sancho Gracia. ¿Y su abuelo? No, Pepe Sancho no tiene nada que ver con Sancho Gracia. Es que lo he mirado en... Que no, que no. Que no, que no tiene nada que ver Sancho Gracia con Pepe Sancho. ¿Ese qué hacía de...? Los dos trabajaban en Curru Jiménez. Uno era el estudiante y otro era Curru Jiménez. Sí, ese. ¿Ese no es? No son... No, que no son nada. Pues yo lo he mirado y creo que... No, no, es Sancho Gracia, el hijo es Rodolfo Sancho. Y el hijo es Daniel Sancho. ¿Quién es el Mario de María Jiménez? Pepe Sancho. Eso es lo que quería decir. Pero no tiene nada que ver con... Sí, eso es lo que quería decir. No tiene nada que ver con... Es lo que quería decir. Con el Curru Jiménez, que era Sancho Gracia. Esta mujer lo denunció por maltrato también en su momento. Por eso lo he puesto. Y yo creía que era el abuelo. No, no. Por el apellido, ¿no? Pensabas que era... Sí. No. Porque es que ha sido un... Como yo lo he vivido un poco, nosotros no habéis visto esa serie. Todavía la ponen en la tele. Sí, este verano creo que la han estado reponiendo en la dos, ¿eh? Sí, la ponen, sí. Pues Pepe Sancho fue el marido y por lo visto maltratado. Sí, en su momento, sí. Y María Teresa Campo, ¿la conociste? Hombre, claro. ¿Tú? Sí. He visto, bueno, en las noticias he visto la foto de esa mujer y yo conocerla... Es que estamos hablando de una diferencia de años. Es que ella es muy joven. Claro. Es que, joder. A la gente joven le digo cosas y se quedan mirándome y diciendo, esto está loco. Porque no controlo. Cuando hablo con algún joven no controlo mi tiempo. O sea, igual estoy hablando de una generación y a lo mejor han pasado dos. Y no me doy cuenta con que estoy hablando. Y al final digo, joder, si es que yo llevo un recorrido de la hostia allá. Pero es normal también, eso es lógico, ¿eh? Sí, tiene que ser. Es lo habitual. Que te cuesta mucho situarte muchas veces. No, y porque tú a lo mejor conoces, pues lo que dices, pues lo que hemos estado hablando antes de empezar el programa. Pues tratar de conocer, en este caso, a los abuelos de María. Porque por edad pueden ser coetáneos a ti. Pero claro, si te empiezan a hablar, el hijo, vea, ya, 50 años ya, ya, te desubicas. No, no, no. Lo normal, es lógico. Y a ti te conocí, creo que te he oído hablar alguna vez, pero yo no había estado contigo nunca, no habíamos hablado, ¿no? No, no. Claro, yo he hablado más con María por la pelota. Claro. Que, por cierto, hay un torneo de chicas que hace la federación ahora. Sí, este sábado, el segundo torneo Interfederaciones. Lo que pasa es que yo he preguntado qué chicas vienen. Es lo que siempre pregunto, porque yo soy muy seguidor de la pelota femenina. El único de La Rioja que va, cuando puedo, a todos los lados. Me encanta la pelota femenina. Pero me han dicho, ya, pero es que las buenas no vienen, que son caras. O sea, que ya, se joder. Sin embargo, sí que van a venir aquí en San Mateo. O sea, van a ir el 18 a Santo Domingo, el 16 a Nájera y la final del 23 en Logroño, que lo retransmitirá esta televisión. Esa final. Esas son las que llamamos las caras, que concretamente en alguna comunidad, en Álava, cobran más las chicas que los chicos. O sea, que estamos llegando a un punto que ya no es equilibrio, que se está desequilibrado al otro lado. Que yo no digo que no tengan que cobrar más. Hay un dato que puede ser la base. Hay mucho menos chicas y al ver menos chicas están más solicitadas. Y al estar más solicitadas, se paga más. Oferta y demanda. Cobras lo que generas, ¿no? Pero, sí, también quería hablar de eso yo. Porque creo que las chicas estas de fútbol también están pidiendo ahora mucho más dinero igual que los hombres. O eso es lo que han dicho alguien. Cuando lo generen, me parece lógico. Pero subvención, dar igual por igual, no. Cuando tengan patrocinadores que alcancen las cifras, que alcanza el fútbol masculino, lógicamente igual. Pero mientras, porque sean iguales por dinero, no. Porque es lo que se genere. ¿O no? Bueno, sí, ¿no? Yo creo que es lo lógico. Estoy hablando de lógica. Salvo una empresa privada que pueda hacer lo que quiera. Efectivamente. En la empresa privada, como si quieren cobrarle a uno, como si quieren... Darle un avión. Eso es. Yo creo que la base tendría que ser para todos igual, hombres y mujeres. Luego ya, si generas más, te lo ganas más. Pero la base sí que es verdad, que tendríamos que llegar a ser iguales. Claro. Es que eso es lo lógico. Porque estas chicas que os estoy diciendo que cobran más, pero cobran más de los ayuntamientos. Porque la pelota aficionada, quien la paga son los ayuntamientos. Viene la fiesta, hay promotores que van y le dicen, tengo estos pelotaris. El ayuntamiento dice, pues te puedo dar esto. Y luego con ese dinero tú lo distribuyes. Pues cobran más las chicas. Pero de subvenciones también. Pero claro, los chicos están en sus subvenciones. Y ahí te tienes que callar. Porque por lo que he dicho, hay menos. Y al haber menos, están más solicitadas. Sí, igual desde las instituciones también lo que se quiere hacer es trabajar. Porque haya más deporte femenino. Sí que es verdad. Yo, por ejemplo, lo veo en mi pueblo. Que hay más deporte masculino que femenino. Sí. Entonces, pues se pone ese incentivo, quizás... Pero va aumentando el de chicas. Oye, yo tengo tres niñas. Las tres están federadas de baloncesto. Federadas que tienen competiciones. La mayor tiene 13 años. Pero que tienen... Y la pequeña, la segunda a 12. Y han ido a competir a Cádiz hace poco. O sea, un viaje a Cádiz, un viaje a Zaragoza, un viaje a todos los sitios. O sea, que es en serio. Con esto quiero decir que las chicas cada día hacen más deporte. Pero todavía no se equiparan con los chicos. Eso es, todavía el número o el volumen de deporte femenino y masculino no está a la altura. No. Es más, y esto sí que lo puedo decir bien claro a Berlín. Tiene que ir pensando en que tiene que entrar algún partido de pelota femenina en el torneo. En plan competición te refieres ya, ¿no? En plan competición. En plan más serio. Pero que es que... Porque deporte, pelota femenina sí que hemos visto en el frontón. Sí, pero yo creo que te refieres a lo que es la competición. No en los partidos esos que igual jugaron como previos. El único partido serio que hubo hace unos años en el torneo, que lo hice yo. Porque a mí patrocinaba todo escodere. Que luego le prohibieron patrocinar por ese juego. Y yo les hice un regalo a los que ganaron. Pero no una copa, un reloj a cada una. Y María estuvo. Estuvo Alba. En baños, en el torneo. Ah, en baños. Y después ya no ha habido. Pero claro, no ha habido. Es caro. Es caro. Pero yo creo que Berlín tendrá que estudiar cómo llevar algún... Por lo menos dos semifinales y una final de chicas. Que el problema que tienes, repito otra vez. Que si son de fuera, son caras. Y el torneo de baños es barato. Bueno, pero la gente quiere venir a jugar a baños, ¿eh? Pero tú sabes qué milagro es ese. Que vengan pelotaris del estilo de los merinos, de Gork, de los merinos que han jugado. De Prado, de Untoria, de Lerena. Que vienen a jugar por nada. Es que lo de baños es milagroso. Y que vengan pelotaris de talla que tienen que levantarse a las cinco y pico de la mañana a trabajar. Y se van de baños a la una. Y sin cobrar. Es que lo de baños es un milagro. Y ese milagro habría que tratar de fortalecerlo a tope. Hay que cuidarlo. Sí que es verdad que hay que cuidarlo. Yo para mí, en baños no están dando... Sí que dan la importancia de, joder, que vienen las terrazas llenas, esto fiesta. Pero la importancia de la continuidad creo que tendríais que empezar por ti. A trabajar en ello. A trabajar en ello. Yo no sé cómo. Pues eso estoy vosotros más listas. Eso es. Hay que pensar. Hay que pensar. Recuerdo que Ricardo Campo, que está metido también... Desde creo que ya la anterior edición, hablando un poco de lo que hablabais antes de Bogadilla, creo que ya en especie de grupo de trabajo, no ya en el aspecto deportivo, que se lo dejan un poco a Bogadilla, sino en el sentido poco más, lo que decíamos antes, ¿no? Divulgativo, de que tenga su eco, de que la gente sepa que hay un torneo en baños. Y yo creo que por esas vías es donde a lo mejor el ayuntamiento también puede ayudar. Pues yo creo que en las redes sociales soy el, vamos, que meto caña, pero continuamente. Desde el torneo de baños es de lo que más. Y la prueba es, no sé si habéis visto, que en baños cogen un teléfono. Sí, lo graban. Un trípode, que algún día lo hago yo también. Sí. Y hay una audiencia de la leche. Sí, 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 es verdad, se retransmite en directo. Yo, de hecho, cuando he ido de vacaciones, lo hemos visto en el directo. Es la leche. Sí. Por cierto, que estamos hablando del torneo, pero que no estamos hablando del aspecto deportivo, que está llegando ya a sus fases finales. Oye, ¿tú no haces deporte? Pues los dos últimos años de bachillerato lo dejé porque no me daba tiempo a todo. Que sí da. Que sí da. Que no, que no me daba, que no me daba. Que sí que da. Que te lo tienes que proponer. Sí, sí, me lo propongo. Este año voy a ir a actividades de la universidad. No me gusta dar consejos como viejo, ¿eh? No, no, ya, ya. Pero sí que te digo arde por ti, que es la hostia de hoy. Sí, sí, ya. Si te ayuda a despejarte. Y ten tiempo. Porque yo no sé el tiempo que tengo. Pero esta mañana, siete y media, estaba en la calle ya andando hora y media. Pues mira. Y jode, porque jode, porque es todos los días. Porque hacerlo todos los días, hacerlo un día es un capricho. Hacerlo 365 días al año no es capricho. Es una obligación. Y es una obligación egoísta. Porque me beneficia. Entonces, sobre todo aquí. Te viene mejor para la cabeza. Y para todo. Eso, unido a la ducha fría. A la ducha fría que no la hace nadie. Oye, si ahora ya me parece que es caliente. Que me ducho con agua fría y ya no siento nada. Pues mucho mejor con fría. Oye, antes, cuando empecé con fría, me dolía a la espalda. Ahora, me ducho con agua fría todos los días. Y no tengo ninguna sensación ya. Ya, pues ha dicho, ha dicho. Pero llega un momento que te haces a todos. Te acostumbras. Así que no me extraña que los esos estaban con los nazis. Que los llevaban en esos sitios. En el holocausto. ¿Cómo pudieron sobrevivir? Pues porque te acostumbras a todo. Hombre, los que hay muchos que no. A lo deportivo. ¿Cómo va el torneo de baños en sus fases finales? Pues hoy tenemos ya tres semifinales. La de segunda. Que la juegan Oyer Echevarría. Ollán. No sé si es Oyer o Ollán. Ollán que juega mucho. Con Olave. Y en la otra parte están Iruzubieta y Canseco. Es decir, tres riojanos. Tres riojanos. Y te iba a decir que dos de ahí. Dos de baños, ¿no? Iruzubieta y Olave. Y hay un pique. Es una semifinal que tiene morbo. Porque se van a enfrentar Echevarría. Hay de los mejores de Ipuzcoa. Ipuzcoa es la hostia. Pelota. Y nosotros tenemos un pelotario que se llama Canseco. Que está dando mucho que hablar. Y que seguramente es el referente que vamos a tener dentro de poco. Porque tiene 17 años. Ese partido tiene miga. Eso es dentro de la segunda categoría. Porque ya hay... Los espera Campo. Eso te voy a decir. Sí. Los espera Campo y el hijo de Dani, Fernández. El segundo. ¿Nicolás? Sí. Una pareja fuerte. Pero que es que... Ayer le dije a... A Campo le digo que vienen estos. Y dice sí, primero tienen que llegar a la final. Y es verdad. Y luego los otros partidos... ¿Los de primera categoría? Que juegan Bobadilla y Javier García. ¿Sabes quién es Javier García? El zaguero que es... Sí. Muy de baños. Porque la gente lo... Sí. Y juegan contra... Anzó y Aldunzi, me parece. No. Aldunzi sí. Y el otro puede que sea Anzó. No me acuerdo ahora. ¿El delantero? Sí. Ahora lo va a mirar. Para que no se queden... No me acuerdo. Bobadilla García, Anzó, Aldunzi. Lo había dicho bien. Y el otro, Landa Garatea, Prado Loza. Este es el misterio de este torneo. Landa Garatea, Prado Loza. Sí, sí. Yo creo que... Ese es el misterio. Que los que vemos la pelota... Sí. Ahí vemos partido. Deis al ganador. Deis al ganador. Sí. De ahí... Vamos, yo siempre... Sobre el papel. Cuando digo una cosa de estas... Si a mí me obligan a jugarme mil euros, tendría duda. Entre las dos parejas. Tiraría cara y cruz. Y jugaría por el que salga. Porque lo veo muy difícil. En cuanto a García y Bobadilla, y García, que parece que están menos valorados. Pero que le hicieron 22-12 a los que Aldunzi, le hicieron 22-12 a los que Aldunzi solo consiguió hacer 18. O sea, que es que aquí no hay regla de tres. Pero te tienes que decir, al coño, pues este le gana a este, este le digan... No, la pelota no hay regla de tres, pero hay síntomas. Y luego... Hay indicios. Y luego estos chicos tienen algo a favor. Y es que los que vamos a verlos y vemos a Bañejos ahí, nos volcamos con ellos. La grada, yo creo que ayuda. María, te voy a decir una cosa. Es verdad que se vuelcan con los de baños, pero se le aplaude a todo el mundo. Sí, sí, es verdad que aplaudimos todas las jugadas buenas. Pero cuando hay alguien de baños jugando... Es más, yo me quedo asombrado de una cosa en baños. Yo creo que en el frontón hay gente que no entiende de pelota. Creo que tiene que haber. Pero cuando hay una hojada buena, al unísono, la gente la aplaude. Sí. La detesta. Pero yo me quedo loco. Digo, pero esta gente, ¿cómo saben que esto es una...? Es increíble lo que se ve en Baños, no tiene parangón. Es el mejor... Lo voy a decir muy claro. Me están... Ya sabes que este programa lo pasan luego a YouTube, a todas las redes sociales. Al final se ve en todos los lados. Y lo voy a decir... Me van a oír los guipuzcolanos y los navarros. Este torneo es el mejor del mundo. Lo voy a decir menos exagerado. Es el mejor torneo de la área geográfica Pelotazale, que es el norte. El mejor con diferencia. Y si me dicen por qué, les digo, porque es el único problema. Es un torneo que no se hace por invitación, que se hace por sustricción. Por invitación se invita a los buenos. Y hay que pagar. Más mérito tiene eso. Hay que pagar. Además, Berlín abre inscripciones y enseguida tiene que cerrar. En un día. En un día. Es que es alucinante. Todo lo que pasa en el torneo de Baños, de verdad, que no pasa en ningún lado. Porque le podrás preguntar a otro de pelota, pero es que yo he estado en todos los lados. Porque he estado siendo abonado, de todos los rontones del circuito profesional, abonado mi mujer y yo muchos años. De hecho, el que me queda es el de Arraga. Me parece que llevo 40 o 45. Y en Vitoria llevaba 30 y tantos. En todos. O sea, que he visto todo. Y no he visto nada que se pueda comparar con el torneo San Isidro de Baños de Río todavía chiquita. Pero luego el frontón también hace que sea especial. Y la plaza. La plaza. Y las chicas. Y lo digo porque a los chicos les gusta que le aprueban a las chicas. ¿O es que eso es raro? También. Porque ha llegado un punto que vamos a tener miedo de todo. Yo recuerdo que tuvimos aquí a Iruzu Vieta también, que estaban los dos, Iruzu Vieta y Canseco. Y Iruzu Vieta dijo, es que eso gusta. Pero cómo no. Es que gusta. Pero que no, que eso lo preguntan los que vienen. Digo, que esto qué, estos aplausos valen mucho, ¿eh? Y te lo dicen que sí. Pero cómo no lo van a decir. Si lo tienen que decir la verdad. Es que si es que te aplauden chicas que estás viendo que son jóvenes, que aguantan los dos o tres partidos. Yo soy joven, me aplaudo esta. Igual no le doy a la pelota ya. Me quedo mirándola todo el rato. Pues bueno, algo así pasa. Es un fenómeno social. El deporte de baños es un fenómeno que a ti, María, te pido. Mónica. Te pido y te exijo que lo cuides. Y que evolucione. Que evolucione sobre todo en seguridad. De continuidad. Que no se pierda. No, es que no tiene que perderse. Porque se perdería... Es una asignatura obligada. Ese torneo. O sea, es una de las cosas por las que estás aquí. A mí me dijeron... Pregunté quién es la alcaldesa. Y me dijeron, pues Mónica. Mónica, a buscar a Mónica. Ya que te conozco más, ya te puedo casi exigir que cuides eso. Porque es cuidar a los de baños. Sí. Rápidamente, que nos vamos a marchar. Hay que hacer mención al torneo de Tricio un poco. Aunque sea de forma... Sí, de resbalón ya, bueno. ¿Has comentado antes? Pero... Y el de Fuerza Mayor. Sí, pero el de Fuerza Mayor ya comentamos. Ya, bien. La final incluso. Ahora mismo si te pones a hablar del de Tricio... Sí, pero me refiero al de Tricio porque no hemos hablado. Porque ha sido durante el mes de agosto... Es que sí. Lo que sí tiene razón es una cosa. Han proliferado los torneos, que mucho es por la del efecto dominó. Porque en baños se cae una ficha y se caen muchos, toda la ficha del dominó. Y se ha hecho el de Fuerza Mayor, que resultó muy bien. El de Tricio, que también ha resultado muy bien. Pero claro, son cuatro días. Y con pelotaris invitados. O sea, en Tricio sí han sido invitados, ¿no? No es como el de... Y en Fuerza Mayor. Sí, el de Fuerza Mayor también, sí. En baños es el único sitio que es suscripción. El que quiera que venga. Y en un día es un milagro del cielo. En un día está todo... Completo. Completo. Ese es el misterio de baños. El misterio de baños... Bueno, el misterio son también estas dos chicas. Y luego también estuvo el de la guardia también, ¿no? El de la guardia también se ha celebrado, ¿no? Este año ha sido bastante... Ha sido un poco más flojo, ¿no? Sí, porque no le ayuda a nadie. Es lo que digo. Si hay uno solo que se engala del torneo y no le ayuda a nadie, al final, o bueno, o él mismo a lo mejor es muy personalista, que también puede ser, ¿no? Muy personalizado. Y a lo mejor no admite que lo... Pero sí que necesita refuerzo. Todos. Porque el de Tricio lo han hecho una cuadrilla. Y el de baños... Yo veo al hijo de Berlina un día de juez. A la mujer por allí con el otro... Es que es un misterio. María, reina de las fiestas de baños de Reutería, que vaya bien en las fiestas. Gracias, gracias. Invitados estáis. Disfruta de tu reinado. Oye, que a mí un día me dijo eso el yagoncillo y fui a ella y le dije, ¿a qué hora coméis? Y me dice, no, no, que a comer me invitamos. Oye, ¿y si quieres venir a comer? No. Mónica, bueno, una alcaldesa de baños, que vaya bien. Gracias. Durante las fiestas y los cuatro años. Seguro, seguro. Se cree. La semana que viene hablaremos... Tiene cara de lista. Yo creo que tienes cara de lista. Sí, a ver si consigo todo lo que quiero. A ver, a ver. Se cree que la semana que viene hablaremos algo del torneo de la Feria de San Mateo, de Caínela de Raga. La semana que viene. Sí, hombre, hablaremos y les diremos a todo el mundo, como yo os digo a vosotras, que habéis estado con el hombre más viejo que hace un torneo en España. ¿Un torneo? Sí, un programa. Un programa. Un programa, corríjamelo. Está bien. Que creo que... Si no lo digo yo, no lo dice nadie. Pero es verdad. El único que hace un torneo con esta edad... Un programa, programa. Igual pensaba que ibas a hacer un torneo, oye, que también es una posibilidad. Igual te estabas camelando aquí a la alcaldesa para que te diera algo para hacer un torneo. Por culpa de mis años, dímelo que no tiene como problema. Programa. Programa. Y que, claro, es que me estás diluyendo el... Bueno, repite, venga, rebobina y ya se acabamos. Venga, va. Ya se lo he dicho. Están con la persona... Que tenéis la suerte de haber estado con el hombre más viejo de España de la tele. Mira. ¿Qué te parece? Pero porque hago deporte y tú también vas a hacer. Vale. Y la semana que viene seguiré haciéndolo. Sí, creo que sí. Si no casco. Una semana más viejo. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!